Suéltame, sigue en paz Ya no quiero mirarme en tus ojos Llévate tu mitad Yo me quedo con la verdad Me odiaste demasiado No puedo amarte más Yo soy tu víctima Yo soy tu lágrima Yo tengo el límite Esta es la unidad Aunque no ves como es Es sano ni mala maldad No olvidas miedo Yo soy tu víctima Cuenta tres Sale el sol Ya no busques la noche En el día Déjame Es mejor Me curé de tu oscuridad Me muero a tu lado No puedo amarte más Yo soy tu víctima Yo soy tu lágrima Yo tengo el límite Y esta es la unidad Y no ves como es Es sano ni mala maldad No pidas perdón No pidas perdón Cari Hoy lo vi Tu corazón Es un infierno Para mí Ya no sé Yo soy tu víctima I perturbé Yo soy tu víctima Yo soy tu víctima Yo soy tu lágrima Yo soy tu lágrima Y esta es la última Tú no ves como es Tú eres anónimo a la maldad La vida es verdad Yo soy tu vida You